y bueno voy a abrir unas cuantas galletas que tengo reservadas de esto de salrio y bueno voy a ello así os muestro un poco de mi parcela bueno como la tengo ahora mismo y como veis tengo cosas de huevo tengo otro tipo de cosas como veis ahí está feliz dando la nota puesto de esto de huevos etcétera me encanta pero bueno vamos con las galletas vamos a abrir galletitas vamos a abrir la de sin amor a ver que nos toca a ver si tenemos suerte y nos toca bueno la verdad es que no tengo nada de sin amor así que perfecto vamos a ver soñarás con el verín ok bueno yo lo tengo así que no me desagrada qué más ahora vamos a saltarnos una galleta que es la de hello kitty y vamos a abrir una de queropi porque porque no había todo de ella de hello kitty se ha abierto así que a ver que nos toca de la galleta de queropi la verdad sé que nos pueden salir cosas pero no estaba mirando así que bueno ropa no me desagrada seguramente se lo ponte a uno de los vecinos porque yo misma no no creo así que estoy vestida de kuromi dudo bastante que me ponga algo bueno ahora vamos a abrir la de pongo puri mientras no me salga el cómo se llamaba el el plan me vale a ver bueno por lo menos no me sale el plan me gusta bien vamos a abrir la de hello kitty mientras no me toquile así todo con esto porque digo lo de así ya porque ya la tengo prefiero que me salga cualquier otra chorrada así que bueno no está mal me vale siguiente ahora vamos a abrir la de quequilana no tengo muebles así que lo que toque tocará vamos que le da igual lo que me toque bueno la mesa me gusta me gusta la mesa tiene estilo bueno ahora vamos a abrir la de my melody tampoco tengo nada de ella creo así que ahí vamos nos tocó la cama guay guay y ahora vamos a abrir la última que es la de sandrio que a ver que me toca la verdad es que de esta galleta creo que había esto una si una que fue cuando me tocaron los globos de kuromi que me encantó así que mientras no me toque lo de kuromi me vale lo que toque me imagina que me toca el melodi en plan guay pero no no seguramente sea cualquier otra cosa así que vamos a ver guay 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 me parece bien no me desagrada guay 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 de hello kitty, tengo el flan de pom pom puri y tenía algún objeto más, luego están los globos de kuromi obviamente, eso no, eso es lo del reloj y creo que tenía alguna más, alguna cosa más de sandia, puede ser, no me acuerdo bueno igual, está bastante bien, así que perfecto y bueno espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y bye